Entonces, seguimos con las anemias hemolíticas, ahora vamos a ver las anemias congénitas, las membranopatías. De la membranopatía más frecuente es esta, la esferocitosis hereditaria. Esto es una alteración de una proteína de la membrana del glóbulo rojo, la espectrina, lo que va a originar esa forma redondeada que adquiere el glóbulo rojo y que lo hace susceptible a medios osmóticos. En el flotismo debe haber glóbulos rojos redondos. En nuestro medio no existe la esferocitosis hereditaria. Esto es más común para Europa, España, Estados Unidos. La edad de presentación, el diagnóstico como toda anemia congénita es en la infancia o en el adulto joven. Una de las características de la esferocitosis hereditaria es que produce esplenomegalia gigante. ¿Qué cosa es una esplenomegalia gigante? Aquel vaso que va a llegarme hasta flanco o fuesa ilíaca izquierda. Son pocas enfermedades que dan este tipo de esplenomegalia gigante. Una es la esferocitosis hereditaria. La otra son los síndromes mieloploriferativos que lo vamos a ver más adelante. Produce la triada diagnóstica de anemia hemolítica. Además, como es una anemia congénita, puede asociarse a litiasis vesicular. Para hacer el diagnóstico hay que observar en sangre periférica los esferocitos. Y se puede hacer el test de fragilidad osmótica que tiene un 80% de sensibilidad. Se somete al glóbulo rojo, a estos esferocitos, a un medio osmótico y se produce la hemólisis. Tratamiento. Toda anemia hemolítica congénita. Si la hemólisis leve, la hemoglobina está encima de 7, no hay síntomas, observación. Solamente se transfundirá cuando la hemoglobina está menor de 7 y por supuesto va a haber síntomas. Es plenomegalia solamente para los casos severos con hemoglobina menor de 7. Esto es una enzimopatía, la más frecuente, la deficiencia de la glucosa 6-fosfato-deshidrogenase. ¿Qué paciente típico le van a presentar acá? Paciente de raza negra, niño o adulto joven, que viene por una crisis hemolítica después de comer habas. Eso se llama fabismo. Eso es característico de la deficiencia de la glucosa 6-fosfato-deshidrogenase. Pero el haba o cualquier producto del haba no es el único que puede desencadenar este hemólisis, sino también otros medicamentos, por ejemplo la aspirina, las sulfas, el paracetamol, pueden iniciar este proceso de hemólisis o cualquier proceso infeccioso, una cetoacidosis diabética. El diagnóstico vamos a encontrar en el frotis periférico, los cuerpos de Heinz, son inclusiones intracitoplasmáticas de glóbulo rojo que no es otra cosa que la hemoglobina oxidada. Igual el tratamiento, si la anemia es leve o moderada, no requiere tratamiento, sola observación. Hay que evitar todas estas situaciones de estrés, helada, infecciones, medicamentos que están originando la crisis hemolítica. Transfusiones solamente si la hemoglobina es menor de 7. Las anemias hemolíticas congénitas se clasifican en tres grandes grupos, dependiendo de dónde se encuentra la alteración, en la membrana, en las enzimas o en la hemoglobina. En cada uno de estos, en cada una de las respuestas siguientes hay una anemia de cada grupo. De ella señale cuál tiene el tipo más frecuente de cada grupo. La parte de hemoglobina, ya lo vimos en la primera parte, las talasemias. La E no puede ser, el leptocitosis, D sí, esferocitosis, déficit de glucosa 6-fosfato y talasemia menor. La anemia falciforme es una hemoglobinopatía, llamada también anemia drepanocítica, anemia, sí que es la anemia. Acá hay alteración en la síntesis de hemoglobina beta, debido a que hay un reemplazo de un solo aminoácido, el ácido glutámico por la valina. ¿Qué va a originar eso? La síntesis de una hemoglobina normal, la hemoglobina S, 85%. Ya no es la adulta, miren, la adulta ausente, la A. La hemoglobina F, 15%. Miren, esto es lo que les decía, porque hay preguntas que van a venir así, y para que se den cuenta de qué están preguntando, y con eso van a sacar rápido la respuesta, y si hay alguna alteración en ese porcentaje de distribución normal que hemos mencionado, hemoglobina A, 98%, hemoglobina fetal y A2, 2%, si cambia eso, eso es una hemoglobinopatía. En este caso, por ejemplo, eso va a cambiar porque el 85% es la hemoglobina S. ¿Cuál es el típico paciente que le va a presentar también de raza negra? Niño o joven, cuya crisis hemolítica viene por crisis hemolítica, más dolores óseos o musculares. Esos dolores óseos se producen por isquemia. Esta hemoglobina S va a generar estos glóbulos rojos alargados, por eso dice en forma falsiforme, ¿no? Estos glóbulos rojos alterados obstruyen la microvasculatura, produciendo isquemia ósea, isquemia muscular. Pueden producir también isquemia en el vaso, vaso como órgano. Multis infartos de tal manera que producen asplenia funcional, o sea, como si fuera esplenectomizado estos pacientes, ¿no? Entonces, el cuadro clínico básicamente va a ver dolores óseos y musculares por la isquemia que producen. Infarto también en el vaso, por lo tanto, si no tiene vaso, es como si no tuviera, será susceptible más a infecciones por gérmenes capsulados. ¿Cuáles son? Hemófilos, influencia, ¿qué más? Neumococo y meningococo. Diagnóstico en el frotis periférico, observaremos estos glóbulos rojos alargados en forma 2. Los cuerpos de Hobie y Jolie son inclusiones citoplasmáticas, pero esto no es exclusivo de la anemia neuroblástica. Está en todos los procesos donde hay asplenia. Por ejemplo, un paciente esplenectomizado, también va a aparecer los cuerpos de Hobie y Jolie. Entonces, en los esplenectomizados quirúrgicos también puede haber. El diagnóstico definitivo sería por electroforesis de hemoglobina, que va a descubrir a esta hemoglobina S. Tratamiento, si es leve, observación, si hay anemia severa, transfusión, hay que dar suplementación de folato y fierro, como ya les dije. Acá lo que hay que tratar es el dolor, porque el paciente viene por dolor. Hay que utilizar analgésicos opioides, tramadol o petidina, hidratar bien y oxigenoterapia para mejorar el isquema y mejorar el dolor. Si no responde a todo esto, puede usar la hidroxiduria. ¿Qué hace la hidroxiduria? Aumenta el porcentaje de la hemoglobina fetal. Y recuerden que la hemoglobina fetal tiene menos afinidad por el oxígeno. Entonces, cede fácilmente el oxígeno a los tejidos. Y eso va a mejorar la isquemia y el dolor. Los cuerpos de joyo y yoli son inclusiones eritrocitarias de fragmentos nucleares y se observan en asplenio, ¿no es cierto? El infarto de vaso en la altura está asociado a residente de 2012. A la hemoglobina S, pues, ¿no? A la hemoglobina S. O sea, ya tiene una anemia falciforme. Y además, el paciente está en altura, más isquemia, mayor infarto. La anemia hemolítica autoinmune son aquellos que tienen la prueba CUMS positiva, ¿no? Una vez que tienen la triada diagnóstica, se aplica la prueba CUMS directo positiva. Entonces, el problema es una anemia hemolítica autoinmune. ¿Cuál es el siguiente paso? Ver si la anemia hemolítica autoinmune es anticuerpos calientes o anticuerpos fríos. El 80% de los pacientes con anemia hemolítica autoinmune son de este tipo, calientes. ¿Por qué se dice que es caliente? Porque la hemólisis se desencadena a 37 grados sentidos y frío a menor de 37 grados sentidos. El mediador, el anticuerpo, en la anemia hemolítica anticuerpos calientes es la IgG. En cambio, en el frío es la IgM. ¿Recuerden eso? Eso es un motivo de pregunta. ¿Qué diferencia hay en el cuadro clínico? Los dos producen la triada diagnóstica de anemia hemolítica. Anticuerpos fríos, adicionalmente, van a tener acrocianosis dolorosa. O sea, cianosis distal de dedos, de las manos, cianosis periural, lóbulo de la nariz, lóbulo de las orejas, pero duelen. Es como un fenómeno de Reynaud, parecido. Eso es lo que tienen adicionalmente los pacientes con anemia hemolítica anticuerpos fríos. Y es importante porque el tratamiento es completamente diferente en ambos. Las causas casi son las mismas. En el 20 a 30% de las causas en ambos es idiopática, de causa desconocida. En el resto, es secundaria a síndromes linfopuliferativos que ya lo mencionamos. Tenemos la leucemia linfática crónica que se asocia en 50% a una anemia hemolítica de tipo anticuerpo caliente. Otras enfermedades autoinmunes como el ESP puede estar asociado a una anemia hemolítica. Y lo mismo pasa con anticuerpos fríos. No secundaria a síndromes linfopuliferativos, mononucleosis infecciosa o al micoplasma neumonide. También es secundaria a algunas drogas que nos pueden dar anemia hemolítica autoinmune. El tratamiento. Miren, para el 80% que son anticuerpos calientes responden muy bien a corticoides. El 70-80% de los pacientes responden a corticoides. Y los que no responden puede darse una inmunolubulina, un inmunosupresor como asiatopina o ciclosporina. Y si no responden a todo lo anterior, ahora existen nuevos medicamentos, la terapia biológica o anticuerpos monoclonales. Que inhiben el factor de necrosis tumoral, el rituximán. Y no solo el rituximán se usa para anemia hemolítica autoinmune, sino para otras enfermedades autoinmunes. Y si a pesar de esto, el paciente sigue hemolizando, entonces lo que le queda es la esplenectomía siempre y cuando tenga mayor de 6 años. La respuesta es muy parecida a la respuesta de los corticoides, 60-70%. O sea que va a haber un 30% de pacientes que a pesar de la esplenectomía van a seguir hemolizando. Pero ¿cuál va a ser la ventaja? Ya la ventaja de estos pacientes hemolizados es que van a requerir menos dosis de corticoides o inmunosupresores. Se reduce a la mitad la dosis necesaria para controlar la enfermedad. En anticuerpos fríos no puede usar corticoides, no puede usar esplenectomía, está contraindicado. Va mal, los pacientes se mueren más. ¿Qué hay que hacer ahí? La primera medida es aumentar la temperatura del ambiente y usar calefacción. O sea, evitar el frío. Lo primero, entonces para el hemoliz y después se soluciona el problema. Si a pesar de eso continúa, inmunoglobulinas o el rituximán. En general, como verán ustedes, acá no hay transfusión sanguínea. No hay transfusión sanguínea porque eso puede generar insuficiencia renal aguda y ya explicamos por qué. Solamente transfundiré cuando la anemia esté menor de 7 y con síntomas, pero previo tratamiento. Si es un anticuerpo caliente, le daré su corticoide y después lo transfundiré. Si es un anticuerpo frío, no uso corticoides, ¿no? Temporaré el ambiente, ¿no? De repente una inmunoglobulina y transfundo, ¿no? Siempre previo tratamiento. Mujer de 47 años que acude al hospital con un tiempo de enfermedad de dos días, caracterizado por fatiga severa, debilidad y disnero de esfuerzo. Niega fiebre, escalofríos, disuria y pérdida de peso. Tire antecedentes de anemia perniciosa y hipotiroidismo con test de función tiroidea normal hace una semana. Al examen físico se encuentra leve ictericia y espenomegalia. El hemograma es normal, excepto un hematocrito de 21%, que hace tres meses fue de 36%. Prevención hepática de urbina 4.6, a predomino indirecto, test de cruz directo positivo. Otro resultado del laboratorio está dentro de límites normales. ¿Cuál de los siguientes enunciados es verdadero? ¿Cuál es el diagnóstico? Siempre el primer diagnóstico. ¿Hay anemia? Sí, ¿no es cierto? Una anemia en el límite de severidad, entre severidad y moridado 7%. No hay constantes corpuculares acá, pero tengo bilirubina indirecta. Tengo bilirubina indirecta. Esplenomegalia y ictericia, entonces el diagnóstico está hecho. Esta es una anemia hemolítica. ¿Inmune o no inmune? Corpuculario directo positivo. Si es directo, entonces es una anemia hemolítica autoinmune. Y tiene, pues este paciente tiene un fondo autoinmunitario, porque además, miren, tiene anemia pernisosa, que es una enfermedad autoinmune. Tiene hipotiroidismo. Lo más probable es que ese hipotiroidismo sea una tiroiditis de Hashimoto, que también es otra enfermedad autoinmune. Entonces, una regla. Todas las enfermedades autoinmunes, el 30, 50% de las enfermedades se asocian a otra enfermedad autoinmune. Es importante eso saber, ¿no? Una enfermedad autoinmune generalmente viene con otra enfermedad autoinmune. Bueno, dice, anemia hemolítica autoinmune típicamente resulta en hemólisis intravascular. La anemia hemolítica autoinmune tiene las dos formas de hemolizar. Hay un hemólisis intravascular, pero también extravascular. Por eso que crece el hígado, perdón, el vaso, ¿no? Hay esplenomegalia, porque el hemólisis fuera del vaso sanguíneo. Falso, entonces. La anemia hemolítica autoinmune puede ser idiopática, lo principal, o secundaria a otras enfermedades como lupus, leucemia linfata crónica, VIH, hepatitis B, C, etc. Verdadero. La mayoría de pacientes con anemia hemolítica autoinmune son curados con terapia esteroidea. Son controlados, ¿no? La mayoría de pacientes con anemia hemolítica autoinmune son curados con terapia esteroidea, ¿no? Un 60-70%. Entonces, la B sería la verdadera. La hemoglobinina paroxística nocturna es un trastorno adquirido, no congénito. Afecta, por lo tanto, al esténcel. Y si afecta al esténcel, va a afectar a las tres series, ¿no? Es una alteración genética, ¿no? Que altera este gen que codifica el fosfatidin y neocitol. Y en la membrana de estos glóbulos rojos van a aparecer el CD55 y CD5. Son proteínas de membrana. Estas, ¿cómo se evalúan? Se evalúan a través de la citometría de flujo, ¿no? Que es lo mismo que vamos a ver en las leucemias. La clínica van hemólisis, trombosis. Las dos cosas. Hay hemólisis y hay trombosis. Y pancitopenia o bicitopenia. Es una pancitopenia en gente joven. Generalmente es esto en gente joven con clínica de hemólisis o trombosis. Para hacer el diagnóstico definitivo, hay que hacer el test de HAM o el test de leonilina o test de la sucrosa. O sea, someter al glóbulo 2 a un pH ácido y se produce hemólisis. Tratamiento, transusión, fierro y folato de suplementación. Y el tratamiento definitivo es trasplante de medula ósea. El diagnóstico más probable de un paciente que presenta anemia crónica de hace varios años, con episodios hemolíticos agudos en infecciones, ferropenia crónica y episodios de trombosis venosa repetidos, en la que se demuestra una hemoglobina de 9.3, reticulositos de 18.000, leucocitos de 2.800, neutrófilo de 750 y aptoglobina indetectable. Entonces, miren, si tenemos aptoglobina baja, ¿no? De hecho que hay anemia hemolítica porque ahí me dice episodios hemolíticos. Hay una anemia hemolítica con cuadro de trombosis y pancitopenia, o por lo menos visitopenia, ¿no? Entonces, gente joven, hay que sospechar que esto es una hemoglobinuria paroxística nocturna. Entonces, toda pancitopenia en gente joven, ¿ok? Con episodios de trombosis o hemorragias, sospechar en hemoglobinuria paroxística nocturna. Este es otro tipo de anemia no inmune, la anemia microangiopática por lesión en la microvasculatura. Tenemos el síndrome uremicomolítico y acá está la triada diagnóstica. La anemotecnia es tomografía axial computarizada, TAC. T de trombositopenia, anemia hemolítica, insuficiencia renal, creatinina alta. ¿Cómo sospechamos? Todo paciente, niño, ¿no? Con diarrea aguda, de tipo disentérica, moco y sangre, pujo y tianesmo. Que en la evolución, a pesar de la hidratación, a pesar del tratamiento antibiótico, empieza a desarrollar asoembia, incremento de la urea y creatinina, insuficiencia renal aguda. Entonces, ahí sospechamos de este síndrome, ¿no? Bueno, el agente causante es la de Chericha Colling, 80% de los casos. Luego le sigue la Shigella, también puede producir síndrome uremico-hemolítico. Entonces, el diagnóstico es en niños, el tratamiento hay que ser plasmaféricis, hemodiálisis y corticoides. El otro trastorno es la púrpura trombótica trombocitopénica. Tiene una pentada diagnóstica, tuna, es una fruta de la Sierra Central. La conocen, supongo, ¿no? Trombocitopenia, temperatura alta, se viene febril, con asoemia e insuficiencia renal. Trastornos neurológicos, agitación psicomotriz, convulsiones y anemia. Esto es en adultos. El cuadro clínico que da es hemorragias, trombosis. El tratamiento hay que hacer plasmaféricis. Y si hay hemorragias, plasma fresco congelado. Otros cuadros, como es el CID, la hipertensión maligna, síndrome de gel, prótesis valulares, neoplasias. Las vasculitis pueden agreglar, también son causa de anemia microangiopática. ¿Cómo sospechar en anemia microangiopática? Hay un hallazgo en el frotis periférico importante. Los esquistocitos, ¿no? Esquistocitos son glóbulos de ojos rotos, creenados, producto de la lesión en la microvasculatura. Entonces, cuando aparezcan esquistocitos en la pregunta, eso debe ser una anemia microangiopática. No es causa de anemia hemolítica microangiopática. La vasculitis, sí, síndrome de gel colítico también, el CID también, PTT también, excepto es la púlpura trombocitoténica autimidil, PTI, ¿no? Los siguientes procesos pueden cruzar con anemia microangiopática, excepto. Hipertensión maligna, sí, angioplastía coronaria, no, ese es el excepto. Prótesis valvulares, preferentemente mecánicas, carcinomas diseminados, carcinomatosis y la PTT. Privigesta de 20 años, de raza negra, 38 semanas de gestación. Presente edema de cara y miembros inferiores, presión arterial, 160 sobre 100. PICTERICIA, equimosis en brazos, proteinuria de 2 gramos en 24 horas, creatinina de 4 miligramos. Hemoglobina 5, reticulocitos 12%. En lámina periférica abundantes esquistocitos, plaqueta de 13.000, TGO y TGP incrementados, bilirubina también, a predominio, bueno, indirecto está a 5, ¿no? COMS negativo, ¿cuál es su posibilidad de diagnóstica? Entonces, miren, aparece reticulocitos 12%, ¿no? Acá habría que ver primero si es una reticulocitosis verdadera, ¿no? Esa es la corrección. Un dato, encima de 5% de reticulocitos ya necesita hacer corrección, eso es verdadero. Por más que haga corrección, siempre va a salir al más del 2%, ¿no? Porque si no, si no lo hacemos, miren, reticulocitos 12, por hematocrito del paciente. ¿Cuánto es el hematocrito del paciente? 15, ¿no? 15 entre 45, o sea, 15 entre 45, 3, 12 entre 3, 4. Reticulocitos con reticulocitos 4, mayor de 2, ¿no? Encima de 5 ya no es necesario, siempre va a salir mayor de 2. Muy bien, entonces, hay ictericia y reticulocitos altos, y acá no hay ningún sangrado, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué cosa es? Es anemia hemolítica, no hay otra. ¿Inmune o no inmune? Cums negativo, tiene que ser no inmune, puede ser infeccioso, medicamento, etcétera, etcétera. Pero acá te dan un dato, equistocitos presentes, por lo tanto es una anemia hemolítica microangiopática. Entonces ya tenemos anemia hemolítica microangiopática, plaquetopenia, hipertensión, es una gestante y último trimestre, proteinuria, edema, ese es un síndrome de HELP, ¿no? Síndrome de HELP, anemia de tipo microangiopático. Mujer de 23 años, gestante a término, presente edema de miembros inferiores, ictericia, lo mismo, equimobis en abdomen y miembros, epíxtasis. Esto es de San Marco de 2006, antes que se unificara el examen de residentado, pero es muy parecido, ¿no? Tiene hipertensión, leucocitosis, plaquetopenia, anemia, comirruina a predomino indirecto, las transaminadas incrementadas, insuficiencia renal, equistocitos abundantes en lámina periférica, cumus negativo, también es un síndrome de HELP. Niña de 3 años con diarrea disentérica, en la evolución presenta palidez, flujo urinario menor de 1 milito kilohora, edema, anemia y trombocitopenia. ¿Cuál es el diagnóstico? Entonces, miren, es una paciente con diarrea disentérica, ¿no? O sea, moco y sangre. Tiene anemia y un flujo urinario disminuido. O sea, está haciendo oliguria, ¿no? Está haciendo oliguria, edema, anemia y además hay trombocitopenia. Entonces, me recuerdo la triada diagnóstica del síndrome urémico hemolítico, ¿no? Un paciente que tiene diarrea y después hace asoemia, entonces es un síndrome urémico, el TAC, ¿no? T, trombocitopenia, A, de anemia hemolítica y C, de creatinina alta, de insuficiencia renal, ¿no? Esto es un síndrome urémico hemolítico, anemia microangiopática. Paciente de 35 años oculta urgencias con un cuadro de cefalea y disminución del nivel de conciencia, asociado a un cuadro de petequias y equímosis. En las pruebas analíticas se objetiva una anemia con criterio de hemólisis microangiopática, con una hemoglobina de 8, plaqueta de 30.000, junto con datos de insuficiencia renal. El diagnóstico de sospecha es una PTT, púlpula trombótica, trombocitopenica. En su opinión, ¿cuál es la siguiente será la actitud terapéutica más idónea para este paciente? Entonces tiene, hay que recordar la pentada diagnóstica, tuna, T de trombocitopenia, T de fiebre, creo que no tiene fiebre, acá no hay fiebre, ni uremia si tiene insuficiencia renal, trastornos neurológicos, tiene cefalea, disminución del nivel del trastorno del sensorio y A de anemia hemolítica. No tiene que tener los cinco, por lo menos tres de los criterios para hacer el diagnóstico de PTT. El tratamiento son, lo sé, realización de recambio plasmático con plasmafélicis diaria, esplenomegalia gigante, no se encuentra, acaba de decir mielofibrosis, acá regalen mielofibrosis, es lo mismo que metaplasia mieloide angiogénica, es sinónimo, es un síndrome mielopriferativo, cursa con esplenomegalia gigante. La leucemia mieloide crónica y la polisistemia dura también son trastornos mielopriferativos, esplenomegalia gigante, excepto es la PTI, la púrpura trombocitopénica idiopática. Si hay esplenomegalia, solamente en el 50% de los casos, y es pequeña, ¿no? A tres, a cinco sentidos de robor de costal izquierdo. En el síndrome de Amon-Blachfang, se caracteriza por, esta es una plasia congénita exclusivamente de la serie eritroide. ¿Cuál es la causa menos frecuente de la anemia por cáncer? La anemia del cáncer es multifactorial, no puede ser por falta de aporte de hierro, porque es una enfermedad catabólica, aumenta las necesidades de hierro. Puede haber pérdida del tubo digestivo, sea un cáncer gástrico de colon, por mieloptisis, por metástasis también, o porque se suprime por la quimioterapia, supresión de la médula ósea, o porque hay anticuerpos asociados al tumor. Estos son los síndromes paraneoplásicos. Cuando un tumor produce sustancias que normalmente no lo hacen, empieza a producir anticuerpos, empieza a sintetizar hormonas, un cáncer, por ejemplo, del estómago que empieza a sintetizar paratormona, no tendría por qué el estómago sintetizar paratormona, eso es para la paratiroides, ¿no es cierto? Eso se conoce con el nombre de síndrome paraneoplásico. Entonces, lo más infrecuente sería eso, ¿no? Anticuerpos asociados al tumor. Ahora veamos los trastornos de la hemostasia. Miren, hay una hemostasia primaria que tiene que ver con la función de las plaquetas y una hemostasia secundaria que tiene que ver con los factores de coagulación. Clínicamente, ¿cómo diferencio una alteración plaquetaria de un trastorno de coagulación? Un paciente con trastorno plaquetario va a venir por un síndrome petequial. Petequias, ese es el cuadro clínico importante, frecuente. Petequias, además epístasis, gingivorragia. Raro es que haga equimosis. En cambio, los trastornos de coagulación vienen por equimosis, hematomas, sangrados mayores. Una hemoptisis, hemorragia digestiva alta, un hemorragia intrablominal, un hemorragia intracerebral, etc. ¿Cómo lo voy a corroborar, demostrar clínicamente o con un examen de laboratorio? Si es un trastorno plaquetario, tendré que pedir el tiempo de sangría, que va a estar prolongado. Y si es un trastorno de coagulación, el tiempo de protombina y el tiempo de tromboplastina parcial activado. TP y TTP se incrementará. Cuando es un trastorno plaquetario, miren, puede ser que sea un problema del número de plaquetas. Trombocitopenia, menor de 150.000. O puede ser que sea un problema de la función plaquetaria. O sea, el número de plaquetas está normal. El problema es que estas plaquetas no se agregan adecuadamente. Los dos producen tiempo de sangría prolongado. Entonces, cuando yo voy a estudiar un problema plaquetario, tengo que pedir dos cosas. Tiempo de sangría más recuento de plaquetas. O en todo caso, un hemograma. Entonces, si tengo plaquetas normal y tiempo de sangría prolongado, entonces tengo que concluir que ese es un problema de función plaquetaria. Y miren, cuando es un problema de función plaquetaria, lo más común que sea de tipo adquirido, secundario de neuromio en los pacientes con insuficiencia renal crónica. Y ya congénitas son más raros, son rarísimos. La enfermedad de von Willebrand, que intervienen en la agregación. La trombastemia de Glassman, también es otra enfermedad que altera la agregación plaquetaria. Pero, si se da el caso que tengo un tiempo de sangría prolongado, pero con trombocitopenia menor de 150.000, entonces el problema es el número de plaquetas. La causa más común, ¿cuál es? El PTI. Púrpura, trombocitopenia y idiopática. Entonces, cuando tengo un problema plaquetario por disminución, primero pensar en el 90% de los casos va a ser una PTI. ¿Ok? ¿Qué otras causas tengo? La anemia hemolítica microangiopática, que ya hemos visto. ¿No? Que no solamente producen anemia, sino que también compromete a la serie plaquetaria. Y otra causa por menor producción, ¿no? Por menor producción, o sea, el problema está en la médula ósea, será una anemia plástica. Pero es fácil reconocer. En la anemia plástica no solamente se va a alterar la serie plaquetaria, sino también las otras dos series. Hay pancitopenia. En una anemia plástica tiene que haber pancitopenia. En un trastorno de coagulación lo mismo. Puede ser congénita, raro, las hemofilias, ¿no? Y adquiridas, acá están las cirrosis hepáticas. Y todos aquellos trastornos que disminuyen la absorción de la vitamina K, como por ejemplo, los procesos obstructivos de la vía biliar. Un cálculo en el colérico, por ejemplo. No pasa buena cantidad de bilis al duodeno. No se absorbe la vitamina K. Y si no hay vitamina K, altera los factores de coagulación vitamina K dependientes. 2, 5, 7 y 9, ¿no? Principalmente el 7 es muy susceptible a la deficiencia de vitamina K. Frente a una trombocitopenia, hay que ver si es por menor producción o es por mayor destrucción. El enfoque es parecido a la anemia hemolítica, ¿no? Por menor producción, veamos la médula ósea. Entonces, si es por menor producción, el problema está en la médula ósea. Si la médula ósea es hipocelular, entonces lo primero que pensaré es una anemia plástica o un síndrome de mirodisplasia. Si la médula ósea, en cambio, es normocelular o hipercelular, ¿qué posibilidad tengo? Puede ser una leucemia. Pero las leucemias generalmente producen pancitopenia o una anemia megaloblástica también, ¿no? Que es la causa más frecuente de pancitopenia. Tengo una médula ósea, de repente, con otra célula extraña en la médula, ¿no? Acá denominamos a eso las mieloptisis. Por mayor destrucción, ya dijimos, lo más común es una inmune, la púrpura trombocidopenia idiopática. Puede ser también secundaria a otras infecciones o a otras enfermedades autoinmunes. Y las no inmunes, acá están las anemias microangiopáticas que ya lo revisamos, ¿no? El síndrome de Helm, la vasculitis y el hiperesplenismo. Entonces, vamos a revisar la causa más frecuente de alteración planetaria, que es esta. La púrpura trombocidopenia autoinmune o inmune, o también denominada idiopática. Es lo mismo. Hay dos formas de presentación clínica, una aguda y otra crónica. La aguda generalmente se presenta en niños. El tiempo de enfermedad es menos de seis meses, usualmente entre dos y tres meses. Generalmente, esta enfermedad, la PTI aguda, se presenta después de un proceso infeccioso viral, ya sea respiratorio o intestinal. Siempre hay ese antecedente. A la plaquetopenia ha precedido un proceso infeccioso viral. Se autolimita en uno o dos meses, por lo tanto no requiere ningún tratamiento. Solamente observación, sintomático, si está el porciente febril de repente, pero no necesita ningún tratamiento. Se autolimita sola. En cambio, el crónico, esto es más frecuente en adultos, sobre todo en mujeres, miren la proporción de tres a uno respecto al varón. Acá no hay ningún desencadenante proceso infeccioso. No hay. Acá sí necesita tratamiento para controlar la enfermedad y van bien los corticoides. Esto dura meses, requiere tratamiento. Diez por ciento tienen el síndrome de Evans. Esto recuerda, ¿qué cosa es el síndrome de Evans? Es la asociación de dos enfermedades autoinmunes. La PTI y la anemia hemolítica autoinmune. El diagnóstico para el PTI, ¿no? Tengo que hacer, demostrar plaquetamendia en sangre periférica y una médula ósea normocelular o en todo caso hipercelular. Anticuerpos no sirven, no son muy específicos. Entonces el diagnóstico definitivo se hace con un, demostrando plaquetamendia en el frotis periférico, un hemograma entonces y un aspirado de médula ósea. Bueno, tratamiento parecido a la anemia hemolítica, 50 o 70 por ciento responden inicialmente. Menos del 20 por ciento tienen remisión sostenida permanente. A los que fallan el tratamiento con corticoides podemos usar inmunoglobulinas, inmunosupresores como acetopina, ciclosporina y finalmente el danasol. Siempre el danasol al final, ¿no? ¿Por qué? Porque el tipo de paciente que vamos a dar son mujeres. El danasol es un andrógeno. El efecto adverso que va a hacer es irsutismo, ¿no? Entonces le empieza a salir bozo, empieza a salir vellos en los brazos, en las piernas y eso es muy molestoso para mujeres. ¿Es un buen tratamiento? Sí, responde muy bien, sí. Eso siempre al final después de ensayar el resto. Y finalmente la esplenectomía. También 65 por ciento de efectividad. Señale cuál de las siguientes respuestas resume las características fundamentales de la PTI aguda. ¿Qué letra? E, ¿no? Edad pediátrica. Acá hay otra edad pediátrica. Alta tasa de anticuerpos, antiplaquetas en cero, ¿no? Recuperación rápida y completa y asociada a una enfermedad viral, ¿no? Está bien. Barón de 13 años que hace dos semanas presentó proceso viral. Ingresa a emergencia por presentar petequias en abdomen. Al examen no se encuentra visoromegalia ni adenopatías. Examen de laboratorio, plaquetas 90.000. ¿Cuál será la conducta iniciar a seguir? Es un paciente que viene por plaquetopenia. 13 años, niño. No hay visoromegalia, no hay adenopatías. Claro, acá faltaría un aspirado de médula ósea que me diga normal, ¿no? O los megacariocitos incrementados. Entonces digo, este es un problema periférico, ¿no? Pero ya, al decirme no visoromegalia, ya me está descartando o adenopatías, síndromes mielopuliferativos, linfopuliferativos, ¿no? Y si es un niño que desarrolla plaquetopenia después de un proceso viral, es una PTI aguda, ¿no? Lo más probable. Por lo tanto, simplemente será observación. Esto sí es necesario que lo aprendan. ¿Cómo? Esta es la cascada de coagulación. Acá está la vía intrínseca, la vía extrínseca. ¿Cómo evalúa la vía intrínseca? A través del PTT. O TTP, ¿no? Y la vía extrínseca, el tiempo de polotromino. ¿Qué factores incluye la vía intrínseca? Factor 9, empezando. Luego el factor 8. Entonces el factor 9, 8, 11. Porque el 10 es factor común, ¿no? Entonces tenemos 8, 9 y 11. Y la vía extrínseca, factor 3 y 7. 3 y 7. Y a la vía común, el factor 10. Por ejemplo, un paciente que tiene cálculo en el colédico. Viene por equimosis, porque el TP está prolongado. Porque falta la vitamina K. No se usó al T de los vitaminos K dependientes. Principalmente el 7. Por lo tanto, en un paciente con obstrucción de la vía biliar. O en problemas de la vitamina K. Lo que vamos a tener es el TP prolongado. TTP normal. Una hemofilia. A o B. Hemofilia A es el factor 8. Abosiencia del factor 8. La B, factor 9. Por lo tanto, se alterará la vía intrínseca. TTP prolongado. TP normal. Un cirrótico. Cirrótico se altera los dos. La vía común. Por lo tanto, tienes TP y TTP prolongado en el cirrótico. Acá está lo que dijimos. Deficiencia del factor 7. Por deficiencia de vitamina K, por ejemplo. TP se prolonga. TTP normal. La semofilia es el TTP prolongado. TP normal. TP normal. Los cirróticos o el CID, los dos. Enfermera de 20 años que sufre una hemorragia moderada después de una extracción dentaria, se le practica un estudio de hemostasia y se encuentra un tiempo de sangría prolongado. ¿En cuál de estos procesos pensaría en primer lugar? O sea, una enfermera va, se la extrae y sigue sangrando. No coagula. Le hacen un examen y le dicen, su tiempo de sangría está prolongado. ¿Es un problema de coagulación o plaquetario? Plaquetario. No sé si es un problema de plaquetas. Si es un problema de plaquetas, ¿cuál de estas enfermedades es plaquetas? La enfermedad de BOM-BLIMA, la tradición de la agregación plaquetaria. Hemofilia es deficiencia de hemofilia, deficiencia de factor 8, problema de coagulación. Anticoagulante circulante, problema de coagulación. Una hepatopatía, hemofilia D, problema de coagulación. ¿Cuál es el factor que se encuentra deficiente en la hemofilia D? Factor 9. Mujer de 50 años en tratamiento con heparina por diagnóstico reciente de FA, que presenta hematurio, hematoma en coda derecho. 4x4 y equimosis en piernas. El monitoreo de la TTP sugiere sobredosis de heparina. Hemoglobina 9. La primera opción será, esta es del 2006, y es una pregunta antigua. En esa época todavía se usaba la heparina sódica. Ya no usamos heparina sódica, ya no usamos heparina sódica. Esa es una historia. Entonces, cuando antes se anticoagulaba con heparina sódica, el control era pedir cada 6 horas TTP, para ver si el paciente estaba anticoagulado o no. Y para ver anticoagulación con warfarina, un anticoagulante oral, usamos el tiempo de protrombina o INER. ¿Ok? Y si usamos una heparina de bajo peso molecular, noxaparina, fraxiparina, ¿qué usamos para controlar la anticoagulación? ¿Qué usamos? ¿No sabes o no se usa nada? No se usa nada, muy bien, muy bien. No, no se usa nada porque es una molécula estable. Ya se han demostrado en los ensayos clínicos que a la dosis de un miligramo por kilo de peso se obtiene la anticoagulación en cualquier tipo de paciente. O sea, no depende de su peso, perdón, no depende de la absorción, generalmente es subcutánea, entonces es muy estable a diferencia de la heparina estándar o no fraccionada. Para los ensayos sí se aplicó el dosaje del factor 10 activado, ¿no? Que se podría pedir, pero fue en los ensayos clínicos previos cuando ya se demostró. Una vez demostrado clínicamente, no se pide comprobación porque ya se supone que está, todo individuo que recibe la dosis por kilo de peso está anticoagulado. Muy bien, entonces este paciente se sobrecoaguló, ¿no? Viene por un hemorragia y el hemorragia ha sido grande porque hay descenso en la hemorragia. ¿Qué harían? Primero, suspender la heparina, de hecho, hay que suspender la heparina y usar su antídoto, en este caso el sulfato de protamina, ¿no? En farmacia le dicen, no hay protamina, doctor. ¿Qué hacen? Esto es una emergencia. Plasma fresco congelado o en todo caso criopresitado, ¿no? Que tienen factores de coagulación. La idea es administrarles factores de coagulación inmediatamente. Una pregunta actual sería de repente el paciente que tiene FA está anticoagulado con warfarina, ¿ok? Warfarina todavía la usamos. Está anticoagulado con warfarina y viene sobrecoagulado, viene con equimosis, tiene un INR de 8, INR de 8, sangrando. ¿Qué hacen? Suspenden warfarina. ¿Cuál es el antídoto de la warfarina? La vitamina K. ¿Por qué? ¿Qué hace la warfarina? Bloquea, bloquea la vida metabólica de la vitamina K y no inactiva la vitamina K. Dando vitamina K podía solucionar, pero la vitamina K actúa a las 24 horas. Entonces el paciente viene sangrando en esas 24 horas porque el paciente podría hacer un sangrado cerebral y se muere. Entonces no es la solución. Para ese paciente con anticoagulación oral con warfarina, sobrecoagulado, lo que hay que hacer es suspender la warfarina y administrar plasma fresco congelado. El mismo paciente tomando warfarina, ¿ok? viene con INR en 6, pero no sangra. No sangra, ¿no? Viene a su control, le toma su INR en 6, 6, sin sangrado. Lo que puedes hacer ahí suspender warfarina y administrar vitamina K. Como no está sangrando y la vitamina va a actuar en horas, está bien, ¿no? El mismo paciente con warfarina sobrecoagulado INR 4, ¿no? No sangra, no hay quimio, sin nada, no sangra. Asintomático. ¿Qué harían? Suspenden warfarina y observación, ¿no? Esperar 3 días, 9 INR, ya regresar al normal y empezar con la dosis a mitad de dosis, ¿no? Si recibía 5 miligramos una tabletita diaria, empezaré con media tabletita diaria. Entonces, si el INR está en enero de 5, asintomático, suspendo warfarina y espero 3 días para reiniciar. Si está asintomático con INR más de 5, empezar vitamina K, ¿no? ¿no? Vitamina K. Pero si sangra, hay que usar plasma fresco congelado. Paciente de 65 años presenta palidez y disney de esfuerzo. En los exámenes se muestra un BCM de 103 y una meoglobina de 10. O sea, es una anemia macrocítica. Leococitos 200, 2100. En el áspira de la ósea se observa hiperceularidad y algunos megacariocitos pequeños. 5% de blastos. ¿Qué diagnóstico se especharía? Un paciente de avanzada que viene con anemia moderada macrocítica y viene con visitopenia, ¿no? Tiene anemia con plaquetopenia. Estudia en la médula ósea y ¿qué dice la médula ósea? Hiperceularidad. Todo está incrementado. Algunos megacariocitos pequeños y hay un 5% de blastos. Una anemia moderada con macrocitosis, lo primero anemia megaloblástica, ¿no es cierto? Y si tiene más de 60 años con mayor razón. Puede ser una anemia megaloblástica. ¿Qué otra cosa podría ser de las que están ahí? Leucemias. Las leucemias usualmente son normocíticas normocrómicas, ¿no? Esa la podemos estar descartando. La PTI no produce anemia porque PTI solamente es plaquetopenia, ¿no? Entonces no podría ser. Sinonio ni lo esplástico. ¿Recuerdan? La primera diapositiva es macrocitosis, primera anemia megaloblástica en cirrosis, hipotiroismo y síndrome megaloblástica. Los síndromes megaloblásticos también pueden producir macrocitosis. También está en sujetos mayores de 50, 60 años. También podría ser una buena opción. Entonces, el síndrome megaloblástica y la anemia megaloblástica en cuadro clínico se pueden confundir mucho, ¿no? Los dos son encima de los 50 años, los dos producen macrocitosis. En la médula ósea los dos son hipercelulares. Los dos son hipercelulares. Pero hay algo que en la médula ósea que sí va a permitir diferenciar y es eso, esto, los blastos. normalmente hay blastos en el ósea o no. Sí hay pues, pero menos del 2%, ¿no? Menos del 2%, o no hay también, 0 a 2%. Entonces, si hoy empiezo a aparecer más de lo normal, ¿no? Tampoco está más del 20%, porque si fuera más del 20% sería una leucemia aguda. Si está entre el 10 y 20%, es una leucemia crónica, ¿no? pero este está en un intermedio, ¿no? Un poquito más de lo normal. Eso es un síndrome mieloizplásico. Y hay ciertos cambios, por eso es que muchos de estos pacientes con síndrome mieloizplásico viran a leucemia mieloide aguda. Tiene un porcentaje de blastos incrementados. Esa es la única diferencia que podríamos establecer ahí, ¿no? Una anemia neuroblástica sería todo igual excepto o 0 de blastos o 1 o hasta 2% de blastos, ¿no? Un blasto porque la anemia neuroblástica no es un proceso premaligno, ¿no? Es un proceso benigno que solamente se produce por alteración de la deficiencia de B12 o ácido fólico. Por lo tanto, no debe haber ningún cambio o atipicidad en las células, ¿no? Menos blastos. Entonces, ¿cómo vamos a realizar el enfoque? Este sería un común enfoque de una pancitopenia o bicitopenia es lo mismo, ¿no? Pancitopenia en gente joven. En gente joven. En primer lugar, pensar en una leucemia aguda. Una pancitopenia en gente joven, perdón, en primer lugar es la aplasia medular, aplasia medular, ¿ok? Generalmente es idiopática. En segundo lugar, leucemia aguda. Ya en tercer lugar, ya podrá ser pues un síndrome mielodisplástico, ¿no? En cambio, en gente mayor, pancitopenia, en gente mayor, mayor de 50, 60 años, en primer lugar, anemia megaloblástica. Segundo lugar, síndrome mielodisplástico y en último lugar están las leucemias agudas. ¡Gracias! ¡Gracias!